Esa es la inspiración y el estilo que nunca termina Fuerza de román y yoga de román Mirecita, mi amor, mi amor Ahora me dices que no, 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 que este cariño se terminó Ahora me dices que no, 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 que este cariño se terminó Así es mi vida que voy a hacer, que andar sufriendo por tu querer Así es mi vida que voy a hacer, que andar sufriendo por tu querer Es solo nada hay que aceptar, es tan difícil vivir así Es solo nada hay que aceptar, es tan difícil vivir así Junto a mis perros quiero olvidar, aquellos besos que yo pedí Junto a mis perros quiero olvidar, aquellos besos que yo pedí Tomando chelita y el grito, de tu cariño me voy a olvidar Tomando chelita y el grito, de tu cariño me voy a olvidar Fuerza de román y yoga de román y yoga de román Fuerza de román y yoga 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 de román Ahora me dices que no, no, no Que este cariño se terminó Ahora me dices que no, no, no Que este cariño se terminó Pues en mi vida te voy a hacer Y andar sufriendo por tu vida Pues en mi vida te voy a hacer Y andar sufriendo por tu vida No somos nada que explicar Es tan difícil vivir así No somos nada que explicar Es tan difícil vivir así Junto a mis pies no quiero olvidar Aquellos besos que yo pedí Junto a mis pies no quiero olvidar Aquellos besos que yo pedí Tomando ya le llenadito Pero un cariño me voy a olvidar Tomando ya le llenadito Pero un cariño me voy a olvidar Con tu vida es un otro amor Y sin control vas a llorar Con tu vida es un otro amor Y sin control vas a llorar El amor es como la lluvia Y a veces en mi vida no se va Y en los momentos más felices Y hace su vida me voy a llorar El amor es como la lluvia Y a veces en mi vida no se va Y en los momentos más felices Y hace su vida me voy a llorar No es tan difícil No es tan difícil Y en mi vida no se va Y en mi vida no se va Y en los momentos más felices Y hace su vida me voy a llorar Y hace su vida me voy a llorar Y el amor es como la lluvia Y a veces en mi vida no se va Y en los momentos más felices Y hace su vida me voy a llorar Y nos vamos a paseando Manga Baja Hay yo aquí Paca y papa Esto, esto Así, chonito Chon, music Llora Chon, music Libra Chon, music Y en mi vida no se va Y en mi vida no se va Y en mi vida no se va Pues no puedes Tau, tautico Por si Tau, tautico Chon, música Manga, chon tú Y en mi vida no se va Y en mi vida no vowels Y en mi vida no oнуться